Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus inequidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Nuestro Dios llega con poder. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Nuestro Dios llega con poder. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decida a los pueblos, el Señor es rey, el gobierna a los pueblos rectamente. Nuestro Dios llega con poder. Alegres el cielo, goce la tierra, retumba el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Nuestro Dios llega con poder. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Nuestro Dios llega con poder. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará sobre las montañas las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, yo os digo que tiene más alegría por esa oveja que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así de vuestro Padre Celestial, no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Gracias. 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 Gracias.